Ya no sé ni qué hacer, tengo que caminar por un lado, casi tengo que caminar con pies de plomo y con vista atrás, porque en la pandilla tienes a los enemigos de frente y en la política los tienes en la espalda. El diputado local potosino, Pedro Carrizales, está consciente de la polarización que existe en la sociedad, pero él viene a trabajar. Mi objetivo es crear hermandades diferentes de Estados Unidos y luchar por esto, que queremos que es un México con igualdad. Nosotros queremos impulsar iniciativas que sean de impacto social, al igual que eficiencia del gasto público, luchar contra la desigualdad que hay en el país, que ayudemos a nuestro gobierno, a que no todo tiene que ser labor de nuestro gobierno, tenemos que también como sociedad empezar a transformar nuestra conciencia social, empezar a trabajar sobre temas que a veces nos acostumbramos a ver en ejecuciones, muertos, por doquier, hasta linchamientos, y estamos perdiendo la capacidad de las hombros, entonces eso es lo que no debemos de hacer. Más si está devastado nuestro país como para nosotros todavía echarle más tierra. El ex chavo banda que llegó al Congreso de San Luis Potosí por mandato popular, detalló que él no es un delincuente, solo se juntaba con amigos en la calle. Yo jamás fui asaltante, jamás fui ratero, jamás fui asesino, como se manejaba ahí. Fui muy pelonero, de hecho ahí están las marcas. Así como golpeé, me golpearon y traigo todas las cicatrices, vi la muerte muchas veces por vivir en ese entorno violento, pero encontré la paz ayudando a los chavos. En entrevista con Otimex platicó que se debe trabajar en la política a favor de la sociedad. Y no es que justifiquen, al final de cuentas yo entré en este mundo no por falta de amor, sino porque mi mamá se separó de mi papá y tenía mucho tiempo libre. Y al final de cuentas los chavos se convirtieron en mi segunda familia y después vinieron ahí las malas decisiones. De verdad no es que me victimice ni que tenga ese mismo discurso, pero la verdad es que es un cuchillero la política y más ve todo lo que me está haciendo que la política es así. Entonces me voy a dedicar en mi trabajo, mis iniciativas, en trabajar en mi comunidad, en trabajar con mi gente. No más de San Luis Potosí, sino del país porque es un diagnóstico que no se ha hecho y en el cual nos puede dar la medicina para la inseguridad que existe en el país. Tatuado de brazos y el pecho, con cicatrices por decenas de riñas donde pegó y le pegaron, el mijis de 40 años dijo que busca trabajar a favor de los sectores vulnerables, de los invisibles. Nuestra agenda legislativa, obviamente a veces caso controversia, se causa pizacayos. Estamos ahorita viendo cómo se castigue las omisiones en los servidores públicos. A presentar otra que se llama Mija, pero eso va a ser más adelante. Este grito de existencia era eso, decirle a la sociedad que aquí estamos, pertenecemos a esta sociedad y no se nos ve, somos invisibles. Entonces, obviamente con esto que pasó, pues ahora sí que sacó todo el racismo que existe en nuestro país y el clasismo, y se hizo visible un sector vulnerable. Ese clasismo y ese racismo hizo que nos entrevistaran más de 50 países. Hoy el mijis anda con más cuidado y continúa con su labor desde su trinchera, en medio de una crisis social. Hay una crisis de poder, que dice quién vive y quién muere. Sabes de qué, no me gusta cómo piensas, voy y te mato. O sea, creo que estamos viviendo una crisis social muy canija. Con información de Alejandro Salas e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex. Víctor Hugo López, Notimex. Víctor Hugo López. Víctor Hugo López.